Este video es con toda la admiración, respeto y cariño a los siguientes pastores. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tú eres un príncipe, un siervo de Dios, un hijo del rey. ¡Aleluya! Las almas, las almas necesitan gente llena del Espíritu Santo. Padre en el nombre de Jesús se va a todo espíritu, espíritu de inmundicia fuera, espíritu de iniquidad fuera, espíritu de malicia fuera.